No es una coincidencia, con David así. Tal vez se esté despertando. Dale esto al señor Shimada del departamento de ventas. Pídelelo de siempre, a ver si espabila de una vez. Y si no está, déjale una nota. ¿Viene ese monstruo sin pelo? No tiene ni un pelo suyo. ¿Modesto y generoso? ¿Y por qué enseña gigantescos cheques de 10 millones cada vez que... ¿Por qué no dejáis en paz a Jeb? Eso, dejadme. El pobre viejo necesita paz y quietud. ¿Es que no tienes bastantes latas aún? Ah, lo siento, lo siento. Esta casa es una locura, tanto niño suelto. Mi cuñado y su familia han llegado hoy de Ohio. Desladaron a mi cuñado a París el verano pasado, pero sus hijos siguen estudiando aquí. Y como los echaba de menos, nos vamos todos a pasar allí las vacaciones. ¿Ha usado tu tarjeta de crédito? Está en el plaza. Sí, bien. Cogeremos el próximo vuelo. Gracias. Nos vamos a Nueva York. ¡Vamos! Bien. El contestador de Selina Kyle es tan divertido. Me encantan los hombres grandes y fuertes que abusan de los que son débiles e indefensos. Pues yo soy la mujer gato. Óyeme maullar. Sinceramente, Adam, no sé para qué quería mi padre que todos vinierais conmigo. Esto será peligroso. Quiero que vosotros tres esperéis aquí. Nunca ha querido saber dónde estaba su madre, lo que estaba haciendo, si estaba muerta o sigue viviendo. Porque una mujer aparezca aquí haciendo extrañas declaraciones de que es su madre, no deberíamos sacar ciertas conclusiones. Gracias.